Ha llegado La Ley, la nueva institución deportiva comandada por Leila Chihuán. La ex voleibolista sigue aportando al desarrollo del deporte y esta vez con una institución que reaparece para convertirse en protagonista. La Ley es un club deportivo y hemos tenido la oportunidad de desarrollar diferentes disciplinas deportivas. Hemos tenido un equipo de fútbol femenino, el cual hizo sus prácticas, hizo sus entrenamientos de manera profesional. En esa oportunidad estuvimos en San Borja porque necesitábamos una infraestructura diferente y de primer nivel San Borja nos la ofreció en ese momento. La Ley es un equipo que ha participado en diferentes torneos a nivel nacional. Y bueno, le dimos un tiempo de descanso y vamos a retomar con fuerza porque lo que nos gusta es generar deporte. Y sí, incentivar el tema del deporte femenino a desarrollarlo porque es parte del cambio social que queremos, empoderamiento femenino. En su etapa como congresista, Chihuán fue autora y propulsora de la ley que entregó una vivienda a los medallistas de los Juegos Lima 2019. Ella sabe lo que un deportista necesita para llevar su talento al máximo. Queremos hacer un trabajo conjunto con los padres de familia porque esto definitivamente no es responsabilidad solo de nosotros. Queremos hacerles entender que el desarrollo deportivo acompañado en un buen ambiente familiar y por qué no una profesión a futuro, es lo que necesita nuestro país para seguir adelante. Este año inició con el desarrollo de una academia de voleibol, la cual también capta jóvenes talentos para llevarlos a competir en los más importantes torneos federados. La ley es una institución deportiva que crece. Ya a partir de marzo vamos a inscribir el club en una liga distrital para poder cumplir con todas las bases y requerimientos. Tenemos todas las categorías y por qué no de aquí a unos años estar en la liga superior como club, como institución, disputando el torneo. Una de las sedes de este centro de formación y captación de talentos es el Colegio Madre Loreto. Y próximamente se expandirá a más lugares. Estos son los horarios. Primer grupo de 4 a 5 y media y segundo grupo de 5 y media a 7 en este mismo colegio. La ley también está en el club, tenis, terrazas, miraflores. Y por qué no, desde aquí ya que tengo la oportunidad, abrirle la oferta a las demás instituciones, alcaldes de Lima Metropolitana que quieran contar con los servicios de la ley, tenemos más o menos como una franquicia que la podemos utilizar y por qué no desarrollar en tu distrito. Suscríbete a nuestro canal para vivir toda la emoción del deporte.